¿Estás listo para hablar sobre uno de los temas más importantes que ha destruido todas o muchísimas naciones? Mucho más que la política, la religión o el fútbol. Bienvenido a Qué Buena Pregunta. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a ser siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a Qué Buena Pregunta! ¡Bienvenidos a un capítulo más de Qué Buena Pregunta! Estamos muy contentos porque en estos días tuvimos de visita gente muy bonita que hablaba muchos idiomas. Los invitamos a que también escuchen ese capítulo si no lo han escuchado hasta ahorita. También el capítulo con Alexis estuvo muy muy llegador. Pero bueno, hoy antes de iniciar presentamos rápidamente. Aquí a mi izquierda tenemos al buen... Al buen Manny, ya se la saben. A mí me encanta tener haters y también me encanta que me sigan en mis redes sociales. Vayan a seguirme. Aquí a mi derecha... Su amigo Alan, su amigo Nacho. Un gustazo saludarlos de nuevo, amigos. Aquí estamos para abrirnos con ustedes. Y aquí su buen servidor, el buen Paz. Y vamos a aprovechar el tiempo al máximo con la pregunta que tenemos el día de hoy que ustedes que están viendo el título les va a llamar mucho la atención. Y aquí a mi lado no tienen ni idea de qué vamos a hablar. Pero es algo muy muy importante. Chicos, ¿se han dado cuenta que siempre que te reúnes con alguien nuevo, o es más, aunque sean familia, las cosas que te dicen tus papás es, no vayas a hablar nunca de él. ¿De qué les dicen que no hablan? Política, religión... ¿Y fútbol? No, pero... ¿Cuál es el otro marido? Espérame. Según yo era política. No hables de política. No hables de religión. No hables de... De Bruno. No se habla de Bruno. Fútbol, fútbol. El fútbol ha unido y destrozado a toda la... Todo el mundo. Pero bueno, la realidad, chicos, esto tiene que ver con la pregunta que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ustedes creen que esas tres cosas no se puede hablar? ¿No se puede hablar de religión, de fútbol o de política? Sí se puede. Quien diga que no se puede es porque es un inmaduro mamón. Ok, ¿estoy de acuerdo, Alan? También estoy de acuerdo con Manny. Siempre se puede hablar de todo. Si hay empatía, si hay tolerancia y si hay madurez. Güey, ya le estaba poniendo acá en mis notas. Capítulo, este, número tal porque no sabemos dónde está. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno, ya no mames, ese no. Pero bueno, si no se puede hablar de esto, dicen los papás, los abuelitos, ¿a qué creen que se deba? La poca madurez de las personas que luego se enganchan mucho y tienes mucho engagement. Ya empezamos a hablar en varios idiomas por el capítulo pasado. Los neologismos acá hay. No, es que el mindset, ¿cómo se decía? Ah, mentalidad. El mindset de las personas. La manera de pensar. Pero bueno, la pregunta real viene conforme a esto que iniciamos. ¿Qué tanto impacto o qué tanto afecta el fanatismo en la sociedad? Ok. Si se fijan, realmente no podemos hablar. ¿Que no ya habíamos hablado de fanatismo antes? No, hasta ahorita no. Yo me acuerdo que hablamos en algún capítulo de Hitler. ¿De Hitler? No me acuerdo porque... No me acuerdo, en un capítulo hablamos de Hitler. No se crean, siempre hablamos de Hitler. Siempre lo saco. No, no. Censurados. Pero bueno, si se fijan... Recuerda esa parte, Meni. Si no, nos van a censurar. No, nos van a censurar esa parte, no se preocupen. Si se fijan, no podemos hablar de estos temas porque puede que haya alguien que tenga fanatismo a alguna de estas cosas. Y por eso puede crear polémica, pelea, destrucción, violencia, etcétera, etcétera. O censura. Pero bueno chicos, para iniciar el capítulo como normalmente, para ustedes, ¿qué es el fanatismo? El fanatismo es como que llegar al extremo de las creencias o ir más allá de lo racional por defender a modo terco, poco empático, una ideología. Es algo que tiene así como obsesionado, como completamente lavado el cerebro o algo así creo que es el fanatismo. Llevarlo a los extremos, una creencia. A ver, recuérdame la pregunta nada más para la bitácora. ¿Para ti qué es el fanatismo? No, no, la pregunta del episodio... ¿Cuál es el impacto del fanatismo o cómo afecta? Este, bueno, sí, sí la recuerdo. Si no, ahorita la vuelvo a preguntar. Para mí, ¿qué es el fanatismo? El fanatismo es cuando una ideología que tenemos, una creencia, ya va más allá de una simple creencia o algo y se vuelve algo que nos afecta en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de hacer, en nuestro modo de relacionarnos a tal punto de que queremos imponer una idea en vez de dialogar. ¿Cómo nos afecta el fanatismo ya? Y yo siento que el fanatismo es algo que de alguna manera es una creencia que ya la seguimos a ciegas. O sea, pase lo que pase, alrededor todo lo que veamos ya vamos a ciegas así como, no, es esto, es esto. Y a veces nos puede pasar a todos. Cuando tenemos una creencia puede que, no sé, es que mi mamá me dijo que si las lluvias fueran gotas de caramelo, no sé, cualquier creencia medio extraña que te pudieron haber dicho de chiquito y tú de grande te la crees. No sé, de chiquito todos nos dijeron, censurado para los niños, Santa Claus va a venir y te va a traer regalos. ¿Qué estás queriendo decir? O sea, me estás diciendo que no existe Santa Claus. ¿Me estás diciendo que Santa Claus trae regalos? A mí nunca me ha traído nada, ¿eh? ¿Qué? Y llega un punto en que te cuestionas cuando eres niño de, ¿de verdad es Santa Claus quien trae los regalos? Pero hay personas que nunca se lo cuestionan y se lo creen. Pero bueno, hay una palabra con la que yo no estoy muy familiarizado y quiero creer que Manny o Alan nos van a hablar un poco más de esto. ¿Qué viene siendo un dogma? Un dogma. Un dogma viene siendo como la creencia o el concepto sobre el que gira una creencia, ¿no? Como el credo que esta maneja. Más o menos algo así, entiendo que es un dogma. Yo dije que no está muy familiarizado, es la verdad. Por eso les estoy preguntando. Déjame aquí buscar. Pero sé que va, tiene que ver con el tema. Según yo, un dogma es algo ya establecido con respecto a la fe, únicamente con respecto a la fe, según yo. Y es como un dogma de fe, es esta idea. No se me viene ahorita ninguna, discúlpenme amigos religiosos. Mira, aquí para complementar tengo el concepto, que nos abarrojan aquí un par de páginas en resultados. Dice, es un fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. Y nos dice que, por ejemplo, en la religión, un dogma es una verdad absoluta y absolutamente segura, sobre la cual no se cierne ninguna duda. Y de aquí es cuando avanzamos a ciertas cosas de este estilo. ¿Cómo es posible que algo sea 100% absoluto? Que puede que sí, ¿verdad? O puede que no. Pero siempre hay que cuestionarnos, como hemos dicho, dudar de todo, investigarlo, experimentar y ver todos los escenarios posibles y ver si ese dogma realmente te ayuda a tu vida o si no. Pero bueno, ahora sí vamos con la pregunta. Chicos, ¿cómo nos afecta el fanatismo? Ok. Bueno, el fanatismo nos afecta en cuestión de que queremos, cuando somos fanáticos de algo, queremos asegurarnos que todo aquel ajeno a nosotros tenga las mismas creencias o cambiar su punto de vista para que esté completamente de acuerdo de nosotros. Siguiendo lo que acabamos de explicar, queremos que nuestro dogma, así como es para nosotros absoluto, sea lo mismo para todos los demás, sin tomar en cuenta su libertad para pensar o para creer en cosas diferentes. Incluso aquí justamente estaba viendo en lo que está la parte de la definición de fanatismo que nos dice que genera la actitud de un núcleo social donde cada uno de los miembros ha exaltado en los otros la destrucción de todo aquello que se opone a su creencia. O sea, tal cual, esa es la manera que nos afecta. Todo aquello que está fuera de lo que yo creo está mal. Cancelo, censuro, violento la opinión de otros y las creencias. ¿Qué implica esto? Como decías ahorita desde el principio, la creación de guerras, de conflictos, de peleas, discusiones, separación sobre todo. Esa es la parte en la que yo veo que nos afecta el fanatismo. Meni, ¿tú qué agregarías? Yo siento que también mucho de lo que nos afecta en el fanatismo es en el momento de relacionarnos con cualquier otra persona porque al cerrarnos tanto a las ideas, o sea, complemento más bien, lo que dice Alan, al cerrarnos tanto a una idea, a veces causamos molestia, a veces se divide en familias, a veces se divide en naciones, a veces se divide entre vecinos. Hay problemas, como por ejemplo los que llegan y te tocan y tienes un momento para hablar de nuestro señor Goku y tú dices ¡No! ¡No! ¡En qué dama! Un momento de silencio por Akira Toriyama. Un momento de silencio por Akira. Ya, podemos volver. De nuevo, hay de nuevo conectados. Pero siento que ese es uno de los grandes problemas, el hecho de dividir a la sociedad y el otro es el cerrarme yo en mis ideas y no crecer, o sea, no ir más allá, no cuestionarme, no saber cómo lograrlo. Déjà vu. Ven, les digo que si lo hablamos en algún momento, lo voy a buscar. Y bueno chicos, si se ponen a pensar, normalmente siempre andamos buscando como que la causa del mal o de los problemas, así somos la humanidad, no, no, es que la causa de todos los males es el dinero, no, es el diablo, es, no sé, decimos cada cosa, ¿no? Mi familia, mis papás que me educaron mal y somos muy, muy normales, malamente, la mayoría de la gente nos han enseñado como que echar culpas y eso no es algo bonito, no es algo bueno, no es lo que deberíamos de seguir, de hecho es un pensamiento de escasez. Pero yo preguntándoles, ¿ustedes creen que la religión sea un problema en la humanidad? Yo no creo que sea un problema, yo siento que es una manera que nos impulsa a crecer, a manejar nuestra espiritualidad y demás. Es problema cuando la religión se vuelve fanatismo. Por ejemplo, siento que nuestros amigos musulmanes que tienen creencias en el Islam y todo eso, son personas muy buenas, a veces las criticamos mucho, pero son personas exageradamente buenas, que llevan muy buena espiritualidad, que llevan muy buena forma de ser. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos al fanatismo de la religión? Pues ya tenemos problemas como en Estados Unidos el 11 de septiembre, y no solo ellos, o sea, no es el ejemplo más común, pero, por ejemplo, en tiempos de las cruzadas, la religión, por ejemplo, del cristianismo y todo eso, ayuda mucho a las personas, ayuda a que conectes, ayuda a que crezca tu espiritualidad. Pero, ¿qué pasó en el fanatismo en ese entonces? Se hicieron cruzadas y fueron a matar a las otras personas, nada más porque se llegó a tal punto del fanatismo. Y lo mismo sucedió en España, en este caso, con la reforma protestante, que se hace la reforma y los que ya estaban en la reforma, pues empiezan a hacer todo esto de cacería de brujas, se empieza a hacer en Inglaterra, en España, tengo entendido que fueron los lugares más grandes de la Inquisición, precisamente por forma de pensamiento que no estamos de acuerdo con el cristianismo en general, hacemos nuestra propia separación y luego se hace la caza de brujas, que ahí está muy mal en este sentido, que, bueno, le dijeron la culpa al cristianismo como tal, al cristianismo católico y demás, pero la mayoría de las cosas más fuertes no fueron dentro de esa rama del cristianismo. Y así podemos irnos con ejemplos de todo, o sea, tenemos a los hinchas del fútbol, a los hooligans, que llegan a tal fanatismo que, bueno, voy a golpear a los demás, voy a destruir las porras de los otros equipos, pasó aquí en México hace unos años, que hubo una matanza en el fútbol, por mero fanatismo, o sea, en donde quiera que le rasquemos, podemos crecer, pero el fanatismo nos lleva a mal. Y en el caso de la religión, pues yo siento que nos ayuda mucho a crecer, pero cuando lo llevamos a un fanatismo, pues vean todo lo que podemos hacer. Bien, sobre si la religión es buena para la vida, ¿verdad? Sí, sí. ¿La religión es el problema? No creo que la religión sea el problema, sino justamente el extremo, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy viendo una frase que me gustó, que es sobre la película El Reino de los Cielos, no he visto la película, la verdad, pero esta frase... Muy buena película, muy recomendada. Sí, excelente. Entonces, para los que gusten verla, chicos... Casi como el señor de los Cielos. Nomás en otra época, otro contexto... Otro contexto y otro tipo de negocio. Pero casi lo mismo. Nos dice... Yo no creo en la fe, porque en nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La verdadera santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Es lo que decides hacer cada día, lo que os hará un buen hombre o no. Entonces, hasta donde yo recuerdo, en la mayoría de las religiones que existen, casi hay una pequeña cantidad de ideas que son como que la base de muchas de ellas. Y uno de los argumentos que creo que más se toca es de que debes de amar a los otros como a ti mismo. De hecho, fíjate que es muy interesante esto que tocas, porque la mayoría de las religiones, al menos las que conozco o las que he estudiado o demás, sí es cierto, tienen como base el ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también, si lo vemos, mandamientos, reglas, normas, como lo quieran ver, todo eso es de sana convivencia en general. O sea, realmente las virtudes humanas son como que la base de cualquier religión. Sí, entonces, siguiendo con esta idea, yo creo que las religiones en sí no están mal, pero ya como mencionaba, es el querer cumplir al pie de la letra algunos casos, cuestiones de las lecturas o de los libros santos que se tienen, al pie de la letra, cuando se utilizan demasiadas simbologías o demasiadas metáforas en cada uno de los diferentes textos que se manejan en cada religión. Otro punto es el creer que su religión es mejor que todas las demás. O sea, yo considero que cada persona es libre de creer en lo que ellos quieran y todos tenemos el derecho de poder ejercer nuestra religión como la queramos, pero también tenemos la responsabilidad o el deber de respetar a los demás. Yo creo que la parte de ahí es la falta de tolerancia. Ya tenemos un capítulo en el que hablamos ahí justamente y si nos puedes ayudar, me voy a ponerles ahí que puedan pasar a verlo. Pero justamente la falta de tolerancia, de las creencias ajenas y de no tener una postura de escucha o de aprendizaje de los demás, donde podamos ver qué podemos aprender unos de los otros, sino simple y sencillamente querer hacer esa conversión o obligar al otro a que él tenga que hacer lo que dice mi religión o lo que yo creo que es lo correcto, ¿no? Sino entrar en un diálogo y poder comprender cuáles son las partes o los puntos de vista de cada persona. Ya ves, yo sabía, había escuchado, recordaba un episodio, era el de la tolerancia. Fíjate que al respecto a lo que dice Alan, sí es cierto, yo tengo amigos de muchísimas religiones, muchísimas creencias y parte de lo que siento que nos une es ese respeto, ese sentimiento de, oye, yo tengo mis creencias y yo respeto las tuyas y a veces hasta te admiro por lo que tú crees, por lo que tú eres, por la espiritualidad que tienes, pero hay veces que se vuelve muy difícil y ver mejor apartado de ese tipo de gentes que quieren a fuerzas imponerte su creencia, quieren a fuerzas convertirse en su religión, quieren a fuerzas, a fuerzas que creas como ellos y si no crees como ellos te atacan, te juzgan y demás. Yo siento que no va por ahí. Ese es el gran problema del fanatismo que cuando nos, tengo la palabra en inglés, que cuando nos enganchamos, este, mucho con algo, con una creencia o demás y queremos imponerla a los demás, ya estamos completamente traspasando ese límite de mi persona y estoy entrando en el límite de la persona que está enseguida o la que está, a la que quiero imponerle yo mi creencia. En un ejemplo ahora que me compré visor de realidad virtual, haces tu límite y cuando te sale se ve así como que, ah, caray, estoy traspasando el límite este, como tal. Entonces, eso es lo que yo siento cuando queremos imponer una creencia a los demás. Entonces, en sanas reglas de convivencia, yo siento que cuando tenemos ya ese nivel de que mi religión, mi creencia, mi fe, me obliga a atacar a la fe de los demás. Y conozco infinidad de personas en ese sentido. Muchas personas muy buenas, no juzgo a ninguna religión, pero muchas personas de muchas religiones se super enganchan con eso. Ya saben, yo tengo un canal de mi religión, de mi fe y ahí comparto cosas y demás así muy a grandes rasgos y trato de hacerlo lo más ecuménico posible lo que digo ahí sin atacar a nadie, simplemente compartiendo mi opinión. Y si he recibido muchos comentarios de no, estás pendejo, eso no es, te vas a ir al infierno y no sé qué. Es como, dude, eso es mi creencia, si tú no... Es mi opinión. Es mi opinión, si tú no lo crees, no me sigas, o sea, no tienes por qué estar siguiendo mi contenido. Y me pasó precisamente en aplicaciones, tenemos aplicaciones que hemos subido del negocio de ese estilo y hubo una persona que sí me comentó, no, ustedes están pendejos porque subieron esa versión de la Biblia y que no sé qué, bla, bla, bla. Y le dije, señora, la misma aplicación dice que es de esta religión. Si quiere, le subo una de lo que usted maneja, de sus libros, pero aquí está diciendo que es una aplicación de esta religión, entonces, pues, ¿para qué la descargó? O sea, si ya sabe de principio, le pido que no me insulte, sino, pues, esta es mi creencia, yo respeto la suya. Y ya me dijo la señora, ay, caray, discúlpeme, sí, es cierto, tiene mucha razón, este, pues, yo soy la que estoy cometiendo el error. Sí le agradecería que subiera mi versión, por favor. Ya después se la subí y, pues, vamos felices. Yo siento que la religión es una buena manera de ir hacia la espiritualidad, o sea, siento que es una, obviamente es un sistema para poder, pues, ordenarlo, para que no haya, no haya un caos, pero siento que es una herramienta que se puede utilizar mucho para llegar a una buena espiritualidad. Lo malo es cuando se pasa este fanatismo que a veces hay muchas personas y es lo malo que nos quejamos mucho de todas las religiones, que siempre nos ha tocado a la mayoría conocer a alguien que ha sido tan fanático con normas, con reglas, que alguien que, no sé, a mí me tocaba que decían que Pokémon era del diablo, que Ranma era del diablo y todo era del diablo y no me dejaban ver la tele. Entonces empezabas a odiar la religión por ese tipo de cosas o le decían a tu mamá que jugar al 64 te iba a hacer que te endemonearas y nada, que te volvías más inteligente porque estabas aprendiendo inglés en ese entonces que no había más que en inglés los juegos. Entonces, este tipo de personas fanáticas que llegamos a conocer, que hasta nos llegaron a ponchar pelotas y decimos, ah, es que por esa persona todas las personas ahí no valen que eso. Ah, es que esta es la razón. Pero no, la razón es que esta persona se volvió fanática en lugar de ir hacia la espiritualidad. Pero bueno, ya no metiéndonos tanto en este tema, vámonos hacia el siguiente punto. Bueno, pero Alan quiere comentar algo. Sí, es que justamente con esto de parte que te comentaste. Me poncharon un balón. Me poncharon un balón. Tía religiosa. ¿Te acuerdas? Bueno, por ejemplo, viene una frase aquí atribuida a Álvaro a esta y no me consta si es eso. Que dice, la intolerancia de los ateos fanáticos es análoga a la de los fanáticos religiosos y tienen el mismo origen. Por un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, hazme el favor. Un ejemplo que me viene a la mente. ¿Qué fue eso? Es que voy a agregar a todos los que nos estén viendo van a ver aquí los banners de los errores que hemos cometido. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, va a salir ahí. Bueno, perfecta retroalimentación para nosotros. Gracias. Entonces, es algo que suele suceder mucho, ¿no? Hablando ahorita, por ejemplo, lo de los ateos contra la religión, puedes encontrar a alguien que sea científico, que sea estudioso o algo así y él diga que no cree en la religión, pero de igual manera defiende la ciencia cual si fuera todo absoluto. o sea, se supone que como alguien ha estudiado soy ingeniero, entonces, ciencias absolutas, matemáticas y todo este show, ¿no? Pero el mismo hecho de ser estudioso y no estar abierto a aceptar que los demás crean es como dice aquí, o sea, es el mismo fanatismo solamente que lo estás comentando desde un punto de vista donde argumentas que tienes todo el conocimiento explicado, ¿no? En vez de estar abierto a la libertad de expresión de cada persona. Y me vino a la mente justamente ayer que platicaba con un amigo Jesús, mi hijo Chuy, espero que estés bien. Él, por ejemplo, anteriormente se consideraba completamente científico y hasta medioteo y todo, ¿no? Pero en su viaje él ha encontrado pues la fe a su manera en una religión y ahora, por ejemplo, me decía, güey, es que la verdad me ha sido tan grande, tan explicativo para mí, dice, tanto aprendizaje. ¿Por qué? Porque antes para mí yo veía la ciencia como que lo era todo, ¿no? Entonces, dice, ahora que empecé a ver la religión para mí fue como complementario en vez de decir está peleado esto con esto otro fue un como ok, la ciencia me dice por qué o cómo pero la religión me dice para qué. Dice, entonces, de el de tener sus extremos ahí peleados una cosa con la otra encontró en la religión una manera en la que se complementó y le halló un mayor sentido a su vida, o sea, por dar un beste caso así como ejemplo. De hecho, sí, hay muchos experimentos de física cuántica que como que ya cuando los analizas y los ves bien dices, ah, tiene mucho sentido esto con esto otro, parece complementario, oh, hay un, el experimento del observador, ah, está muy buenísimo, váyanse a verlo en YouTube o por ahí busquen videos de eso, no, no, es una cosa mega genial. Pero sí es cierto, también pasa no solo con religiones, también el ateísmo de alguna manera es una religión que mucha gente tiene como fanatismo y la, la ciencia absoluta pero no, no conocen toda la ciencia porque hay mucha ciencia que no se conoce todavía. No, y de hecho la ciencia no es absoluta como tal, ahí tenemos las leyes de la física que luego dijeron, sí, carnal, se aplican pero son teorías pero en el mundo cuántico no funciona o se aplican pero por ejemplo de que los dos objetos van a caer al mismo nivel sí, se aplica carnal pero solo en el vacío entonces a nivel partícula a nivel átomo hay otras reglas aparte hay unos que son leyes y otras que son teorías esto depende de eso pero bueno pasando ahora hacia el siguiente punto chicos adelante la política es lo malo la política es el problema no, la política no es un problema los políticos son el problema yo he visto políticos muy buenos sí, tenemos a Bukele saludos a presidente hasta el Salvador hasta el Salvador si nos ve este señor presidente está invitado a venir aquí al podcast o vamos nosotros que nos invite nos invita y nos le caemos allá al podcast este la verdad mis respetos para allá saludos a nuestros hermanos salvadoreños pero yo siento que la política bueno ya volviendo al tema siento que la política no es el problema como tal el problema es que también llegamos a fanatismos por ejemplo este vemos en años pasados en México ejemplo de México que había tal fanatismo que decían bueno yo soy del color azul no, yo soy del color rojo yo soy del color amarillo y todo mundo peleándose en las casillas había problemas de que de repente llegaban los de un partido y se peleaban con otros a piedras o a balazos o llegaban y robaban la casilla total que pasa ahora con el nuevo gobierno que tenemos este con el gobierno de cuarta digo la cuarta transformación este que bueno los que se peleaban antes ahora están unidos en un solo partido entonces eso da miedo eso da miedo porque son tres ideologías completamente diferentes de gobierno pero unidas en uno solo porque dicen ya casi tienen las cartas de exodia juntas entonces yo siento que la política no es mala lo malo es a veces que nos enganchamos demasiado con ella a veces los políticos tienen muy buenas ideas pero yo como sigo a tal partido en específico este no voy a irme con este que tiene mejor ideas porque es mi partido porque yo siempre lo he seguido este soy una persona blanca empoderada con mucho dinero católico le voy al pan este familia tradicional o sea los memes que ponen si no me vas a poder dar una familia tradicional católica no me no me vayas a querer ligar una familia tradicional católica panista saludos amigos porque yo soy este ahí partidario bueno estoy registrado en el pan por otros asuntos pero bueno este siento que a veces al engancharnos mucho con política y este tipo de temas ese es el problema o sea no como tal en lo que voy a hacer porque hay políticos muy buenos ya dimos ejemplos pero cuando me engancho con una idea y no me sacan de ahí está como ciertos seguidores de cierto presidente de cierto país del mundo que no lo sacas de su idea es que es el mejor presidente del mundo es que no sé qué es que esto les das argumentos no 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 es que no sé qué es que no se puede este podría dar muchos ejemplos del mundo donde se ha tenido una dictadura por años y años y años porque a veces la misma persona se engancha con eso y pues es una política mala países como Cuba ¿tú qué opinas? yo opino la política si es el problema yo opino pues no la política está hecha a fin de cuentas se supone para tener una convivencia y una organización pacífica entre el pueblo por ejemplo nosotros se supone que somos un país democrático que la política se supone que nos ayuda para que nuestros representantes sean la voz del pueblo de las necesidades que se tienen realmente si veamos la política así desde lo que son sus fundamentos pues no está mal pero como dice lo malo son los políticos yo creo que sí este pero por ejemplo creo que en esta cuestión de los partidos políticos o de las asociaciones que toma cada persona está muy atado a la conveniencia porque cada persona basa o guía su opinión de los partidos políticos conforme al beneficio que obtiene no es que mi compadre si pues no falta si gana este partido mi compadre tengo que decir así por ejemplo este a mí no me gusta meterme en conflictos de eso pero whatever si el gobernante que está ahorita en curso es el que me va a dar beneficios y todo este rollo yo jalo con ese mismo ejemplo ahorita que estamos hablando del super partido de todos los partidos de la exodia que tenemos ahorita en las candidaturas este originalmente pues todos eran super enemigos se echaban para allá se echaban para acá pero ya este güey le está yendo bien entonces voy y me acoplo con él porque es el que le está yendo bien y va a llevar el hueso entonces la gente que le está yendo bien con tal partido apoya al partido al otro que no le conviene le empieza a echar mierda al otro entonces creo que el fanatismo que se genera por la política es más por lo que le conviene a la gente en ese momento te voy a imponer lo que yo creo para que me convenga al final al final de cuentas exacto vota por este porque es el mejor porque al final a mí me va a convencer que es el que me va a ir bien porque es con el que me está yendo chido a mí te digo pero bueno con la experiencia que tuve ahora en el viaje puedo decir las opiniones que cambian así de los partidos políticos es un abismo de creencias lo que se tiene acá en el norte con lo que se tiene en el sur yo por ejemplo era diferente también sí 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 pero me tocó ver pues la manera en la que vive la gente las condiciones de pobreza de lo que falta lo que tienen y lo que tenemos nosotros acá arriba este y como las acciones que se dan por parte del gobierno en tal o cual parte a pesar de que sea algo así chiquitito que tú dices oye pero pues eso es básico eso no es algo que el gobierno está haciendo una super obra pero para acá nosotros es algo básico y a su nivel de vida para ellos es un mesías quien lo está haciendo además de como se dirige todo lo que viene siendo la propaganda el contenido que se da en redes sociales en la televisión en todos los medios que le llegan a esa gente que es lo que tienen ellos a su disposición porque no todos tienen los recursos es igual lo que cambia sus opiniones respecto a lo que está sucediendo ¿por qué? porque cada uno tenemos sesgos según el cómo nos están afectando las actividades de cierto gobernante de cierto partido o lo que está pasando en nuestro entorno ¿no? el norte recuerda carnal y si se fijan la política no es el problema técnicamente la política se inventó para poder ayudar a la sociedad a vivir en armonía para estar más organizados para tener las cosas públicas que todos necesitamos para vivir en sociedad lo que viene siendo el alumbrado las carreteras el agua potable todo este tipo de cosas que son necesarias para todos una vivienda digna seguro médico y esta es la verdadera razón que es muy bueno que esto exista y que podamos vivir en sociedad gracias a esto lo malo es cuando llega el fanatismo lo malo es también cuando personas se aprovechan del poder que tienen o de ciertas cosas para hacer esto y en la política me gusta mucho parafrasear al buen Facundo Cabrales con sus videos con sus audios me enseñó mucho hay uno en el que habla acerca de su madre que como él hablaba tanto de su madre y él era tan tan respetado y tan querido por todo lo que decía su madre se hizo muy famosa y hubo una vez que el gobernador no me acuerdo si es de Argentina o de que país de acá de Sudamérica señora yo la quiero un montón la admiro porque es la mamá de Facundo Cabrales y gracias a usted ha aprendido esto y ha aprendido aquello yo soy yo el gobernador de tal dígame en qué le puedo ayudar y la mamá con toda sinceridad le dice con que no me joda con eso con eso está bien y pues sí da mucha risa pero es la realidad o sea simplemente con que no te hagan daño con que tú no creas que esa va a ser la solución de tu vida no tengas el ideal de que alguien va a salvarte tu vida como no sé un político alguna otra persona un familiar entonces de este tipo de cosas y contando un chiste que decía mucho Facundo Cabrales también de esto me da mucha risa que decía lo que más me da miedo es la gente pendeja ¿lo por qué? porque al ser mayoría eligen hasta el presidente aquí estoy viendo una frase que a lo mejor puede complementar un poco aquí esto dice la política es la ciencia del poder y la capacidad de una persona o un grupo de personas de influir sobre la voluntad de los demás aún estando en contra de su propia voluntad de hecho fíjate la gente que vivimos en república en medios de elección popular y demás le echamos mucho y decimos los griegos nos heredaron la república nos heredaron la democracia y todo pero si leemos por ejemplo la república de Platón nos damos cuenta que incluso el concepto en aquellos entonces que hablábamos tanto en estos era muy partidario precisamente como dice Alan de influir en las personas aunque no lo crean en aquel entonces solamente podían votar varones no podían votar las mujeres ni quien las pelara solamente la élite o sea porque la gente del pueblo la gente común esos no tenían acceso a la democracia este y solamente las personas libres con propiedades o sea todas las personas de agricultura todas las personas que trabajaban en el campo todas estas personas esclavos y demás mujeres todos ellos no podían votar o sea no era una democracia completamente y parte de de cómo se manejaba la democracia en ese entonces era precisamente esto o sea yo te vendo una idea y aunque tú no te la creas influyo tanto en ti que tú votas por mí y eso en todas las democracias este lo vemos en la antigua Roma nada más las personas más influyentes votaban y iban en orden de ascendencia o sea los patricios iban primero y hasta el último iba el pueblo pero si la mayoría de las centurias este votaba eran doce o algo así no recuerdo el dato pero por ejemplo son doce centurias seis siete son el pueblo general y las primeras son todas las personas ricas si ellos ya decidían ya o sea de los demás ya no nos interesa su voto gracias carnal este ya hicimos democracia y eligió los más poderosos bueno y pasando al siguiente punto chicos el fútbol aquí en Chihuahua no tenemos equipo de fútbol y como ustedes saben si tenemos tenemos a los dorados bueno pero tenemos equipos que de repente llegan a primera edición y luego los regresan como fueron los indios pero tenemos a Juárez Juárez Foot Club si está en la primera ah bueno creo que los bravos yo nunca he sido mucho de ver el fútbol o de este tipo de cosas respeto mucho a todos mis amigos yo sé que Juárez es como otro país independiente de México verdad pero respeto mucho a mis amigos que le dan al Cruz Azul al América al Chivas oye carnal y cuando me fui a vivir a Monterrey déjame ver por mi playera de la América cuando me fui a vivir a Monterrey se me hacía muy curioso como allá tienen dos equipos el Rayados y el Tigres y cada vez que había un clásico el clásico Regio dicen ellos porque son los partidos de allá los los equipos la ciudad se paraliza totalmente y los negocios se llenan restaurantes bares todo este tipo de cosas las familias los amarillos blancos suben las carnitas asadas al por mayor de hecho sube el smog por tanto tanto humo de las carnitas asadas todos se reúnen así para ver el fútbol y casualmente allá en Nuevo León todos son expertos de fútbol todos dicen no es que la defensa que no sabe moverse que el portero que el jugador debió haber tirado con champ yo no hice nada de fútbol estoy diciendo lo que se me viene a la mente lo que recuerdo de los super campeones el jugador super campeón debió haber hecho debió haber dado el tiro al tigre o el tiro al águila y todos eran super fanáticos del fútbol no todos pero todo el mundo sabía mucho de fútbol y a mi me daba hasta cierto punto un poco de no sé curiosidad se me hacía muy raro a veces me asustaba si me asustaba porque me llegó a pasar ir caminando por la calle y ver un carro que se bajaran personas con la playera de un equipo y atacaran a otra persona que iba caminando con el equipo contrario y yo achis pues que hizo nomás porque llevaba la playera del otro equipo eso es por darle tal equipo se lo agarraban a madrazos y también me tocó ver en el trabajo que en el trabajo hablaban así de que no es que te pusimos una friega a tu equipo y quien sabe que y se aguitaban y cuando había un clásico y perdí el equipo al que le daba a esta persona faltaban al trabajo de la vergüenza o de todo este tipo de cosas entonces ya yéndonos más al extremo también me tocó ver que hubieran estas dichosas golpizas en los estadios que te tocaba ver en las noticias o que te tocaba ver en que hasta el metro se iban ya agarrando hacia madrazos entonces ahora si vamos con esto del fútbol el fútbol es el problema chicos si la neta si en Chihuahua no hay está todo pero es más aburrido para mí no yo ni lo veo no podría opinar pero creo que no es solo el fútbol sino en general igual el fanatismo por los equipos porque así como puede ser el fútbol puede ser cualquier otro tipo de deportes simplemente que se apasionen demasiado por una camiseta puede ser el fútbol béisbol boli este que juegan allá Nueva Zelanda aquellos rumbos rugby me imaginé acá peleándose en Japón por el go no mames es una jugada vamos así por el sumo este si o sea más bien es el fanatismo hacia un equipo o algo así por el estilo creo yo que ese es el verdadero problema igual como lo que venimos diciendo realmente pues para mí es un absurdo o sea porque ganan o pierdan pues no te benefician ni madres a lo mejor económicamente en el área si tiene un equipo tu ciudad y todo este show les va bien este pues hacen como una fuente de ingresos nuevos para toda la zona ¿no? y si te si te ayudaran eso pues qué chingón pero o bueno las criptos meni ahí que compró de un equipo de fútbol de criptomonedas ni subo ya al equipo si sube y te da más dinero pues qué chido verdad si te beneficiara pero güey no saben que existes no no en qué en qué les beneficia yo digo sé que quieren pertenecer que tienen esta parte yo creo que es lo que les llena ¿no? pero ¿y luego? oye allá en Monterrey una de las primeras preguntas que te hacen todos al conocerte es ¿a qué? ¿a qué vuelvas? ¿tigre o rayado? ¿tigre o rayado? América América pero sí o sea yo por ejemplo fútbol yo voy a ver cuando son partidos importantes o de la selección y eso más por la convivencia más que por ser fanático ¿no? y fíjate que a mí sí me gusta ver el fútbol que cuando vaya al estadio y la energía que se siente y todo el show lo que no me gusta de los estadios es como que también está muy marcado que el equipo de la casa y el visitante el visitante así una jaulita para que nadie los mate anota gol el equipo de la casa y avientan fútbol artificiales y celebran anota gol el equipo visitante y no pasa nada América gol sí, sí gol del número tal y hasta les hacen bulla ya siéntense quién sabe a los que venían de la porra visitantes fíjate que yo no soy tan fan del fútbol le digo me caga ver fútbol se me hace una pérdida de tiempo ver un partido completo salvo cuando mis águilas ya van en cuartos semifinales y demás ahí sí ya la liguilla sí la veo a veces no toda ya casi siempre veo semifinales y demás y se me hace muy gracioso el fenómeno que pasa en México con la selección porque empieza a jugar la selección ya sabemos que nunca vamos a pasar de la zona de grupos ya sabemos que nunca vamos a pasar de la fase de grupos y cuando llegamos a pasar es fiesta nacional este pero es muy gracioso porque empiezan los partidos y luego todos así con la camiseta no somos México y México y no sé qué hay que hacer cosas chingonas hay que hacer cosas chingonas y luego pierde México ah pinces madre perdieron otra vez como siempre no 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 pero el fenómeno no es perdimos es perdieron no mames y gana México ganamos no la rifamos no hicimos nada pero bueno a huevo México siempre ganaba sí 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 y digo yo sí soy fan este ya les digo de la América yo sí soy soy bien americanista por tradición por convicción por amor a mis águilas porque mi familia porque mi familia lo es y porque yo creo en el América y chingue su madre el que le vaya el chivas y también a los que le van al Cruz Azul órale tengo varios amigos así saludos saludos amigos un beso amigos de Juárez ahí hay muchos que le van al Cruz Azul este sí pero por ejemplo en este caso hablando hablando del fútbol en específico cuando he llegado a ir a Ciudad de México pasa algo bien genial cuando traigo la playera del América porque es como que un repelente natural a la gente o sea tú traes la playera del América y todos te abren camino así como que no nos vaya a robar este güey este vas en el metro y que así vas así con una zona de seguridad y dicen no este güey ahorita nos va a robar o algo este entonces es muy bonito esa sensación de que te abran camino me tocó ir a varios partidos allá de las águilas y cuando sales es ese espíritu tan hermoso de conectar con otros americanistas y la porra este la monumental y demás y me tocó el contrario me tocó pero en el caso del béisbol en el béisbol este aquí tenemos el equipo local de dorados Juárez tiene los indios de Juárez pues yo no le voy a ninguno de los dos yo solo le voy a mineros de parral entonces aquí es muy común que hay partidos de béisbol me encanta ir a comer montados son los mejores montados de Chihuahua para los que no sepan que es parral busquen en google y va a decir que es la capital del mundo parral es la capital del mundo para quien no sabía este cuna de artistas y no ese es Camargo carnal ah Camargo si 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 parral es la capital del mundo Camargo tiene un faro porque algún día te va a tener mar y de delicia salió de Maverick si 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 y las fuentes de Ortiz claro nada que ver verdad pero vuelvo vuelvo ya y mi TDA este fui varias veces aquí a partidos de béisbol y yo obviamente llevo mi playera de mineros pues muchas veces de las que fui me decían carnal quítate tu playera porque te van a dar en la madre carnal vete a la porra de de mineros o vete a aquella zona porque si no te van a matar este estando aquí mismo en en Jihuahua en el estadio de nosotros y todo esto a raíz precisamente del fanatismo que llegamos a tener a mí por ejemplo me cae bien gordo el fútbol porque no le veo el caso les digo debe estar viendo dos tiempos de 45 minutos y demás este un o sea puedo aprovechar mejor ese tiempo salvo cuando ya gana el América nos vamos aquí al Pancho Villa y lo dejamos lo dejamos peor que hace unos días como quedó este sí sí lo dejamos peor ahí este el Pancho Villa eh pero 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 muchos lo hacemos precisamente por eso porque es una forma de conectar con personas es una forma de divertirte y demás pero ya llegas al extremo y es como ay dude este que te está pasando o sea que que sucede eh termino con una anécdota ya me comí ah me comí al micrófono termino con una anécdota yo soy el team completo carnal mira le voy a este patriotas de Nueva Inglaterra le voy al Real Madrid este compré moneda del Barcelona criptomoneda del Barcelona nada que ver verdad pero yo le voy al Real Madrid le voy al América y así nos la podemos ir o sea todos los que son América en cualquier parte del mundo a esos yo les voy ah pensé que iba a ser una frase motivacional superacional pero no 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 pero los patriotas no andan tan bien como el América momento canónico desde que perdieron a Tom Brady pero si un amigo no se hubiera lesionado allá andaría bueno chicos ya para ir cerrando ya vimos todo la verdadera causa de los males en estos puntos al menos no no es la religión no es la política no es el fútbol es que existe el fanatismo como le hacemos para darle la vuelta al fanatismo para no caer en esto o para si caímos en esto poder salirnos de ahí el antisemite no digo antisemite el fanatismo perdón traía la confusión en la mente antisemite en todos los que van en contra de la religión judía este a mi me mama la religión judía yo realmente yo realmente admiro mucho a las personas judías y a la religión este pero no no sé por qué se me atropearon las cosas el antifanatismo yo creo que sería la mejor forma que lo podríamos expresar como bueno maten a los fanáticos yo lo podría expresar como oye y si los matamos que es el antifanatismo la tolerancia o sea ser tolerante si realmente yo soy tolerante con mi amigo con mi shiva amigo y lo tolero saludos a Kevin super tolerante saludos a Kevin hasta Monterrey saludos a Kevin si yo soy este tolerante con los demás si yo respeto las creencias de los demás si yo respeto los gustos pésimos a veces de los demás como los que le van al Cruz Azul pues entonces tenemos una sana convivencia en ese sentido entonces siento que esa es la manera de darle la vuelta el no clavarme tanto yo y el ser tolerante también a veces con esas personas o sea pues no podemos cambiar las creencias de los demás es un cambio interno que se debe dar como los primeros pasos del alcoholismo no este los 12 7 16 32 no me acuerdo cuantos pasos son del alcoholismo este lo mismo o sea primero tengo que aceptar yo que soy un fanático y luego darle la vuelta este y lo mismo para todo aplica en todos lados simplemente si tengo a alguien que está tratando simplemente llegar a un acuerdo de oye respétame yo te respeto respétame tú y si no se puede no se puede dialogar este a veces con el mal entonces simplemente bueno sabes que carnal este no podemos tener un sana convivencia mejor vamos a alejarnos vamos a dejar de relacionarnos porque no vamos a poder convivir no vamos a podernos llevar bien y demás y si yo estoy del lado de eso pues ponerme también en los zapatos de la otra persona el ser como se llama ese empático con los demás y decir oye pues es cierto yo estoy molestando yo estoy causando un malestar yo estoy exagerando entonces pues le bajo un poquito Alan Alan ¿tú qué aconsejarías para darle la vuelta al fanatismo? ¿qué has aplicado tú o qué? yo para no caer en estas cosas pues como les decía ahorita como que en mi experiencia simple y sencillamente dejarse a los demás ¿no? o sea como que preocuparme por vivir mis creencias por por compartir o por enseñar los puntos positivos pero vivirlas yo lo mejor que yo crea ¿no? este sin dañar a los demás o sea como decía menorita ser empático respetar ser tolerante y pues enfocarme a vivir mi experiencia como yo lo crea como mejor me enseñe mis dogmas y simple y sencillamente vive deja vivir ese creo que es el mejor remedio para el fanatismo como bien decía mi tío el buen Benny el Benny Benny Juárez este el respeto al derecho ajeno es la paz no sé si lo dijo él o si se lo pusieron nada más en los billetes o cosas así este pero sí respetar a los demás y saber que mi libertad termina cuando empieza la libertad de la otra persona entonces hasta ahí tener esa conciencia y si no ese CDA me consta que era familiar el buen fierrito el Rodolfo Fierro ahí de los guerrilleros de Pancho Villa de los dorados de los dorados que no son del fútbol de los dorados que no son del fútbol pues si no entonces aplicamos la filosofía de él pues los desapar ah no verdad eso no oye y te los matamos este yo creo que una frase también algo de lo principal es el conocimiento si estamos abiertos a enseñar bueno primero en lo personal a aprender y en lo siguiente a enseñar a las siguientes generaciones a que puedan estar abiertos a conocer a escuchar y a respetar yo creo que ese es el mejor arma al conocimiento hay una frase que dice que lo malo de este mundo es que las personas ignorantes están completamente seguras de todo lo que creen y las personas que son inteligentes tienen muchas dudas de lo que creen entonces yo creo que entre más gente con conocimiento haya más podemos ayudar a que sea un mundo más tolerante y con menos fanatismo de hecho me clavé con eso que mientras más aprendes más dudas tienes y es totalmente cierto como más quieres investigar más andas dudando de cosas y y está bien chido yo yo les aconsejaría a todos los que nos escuchan que si en algún momento algo te causa ruido algo te molesta de otra persona si no sé está haciendo algo y sientes como hasta enojo y dices esto debería ser de una manera esto debería hacerse así di alto párate en tu cabeza di alto y pregúntate estaré siendo fanático esto se tiene que hacer de esta manera y cada vez que te topes ese tipo de personas que de alguna manera te te sientes que te molestan o sientes que te te quitan tu paz te incomodan te quitan tu libertad te incomodan así que lo que están haciendo te irrita pregúntate qué puedo aprender de esta persona porque muchas veces eso es lo que pasa creemos que tenemos la razón de todo y no es así de hecho la mayoría de las veces no es así así que esta es una de las preguntas más importantes que hacerte qué puedo aprender de esta persona y todos los días pregúntate qué aprendí hoy si todos los días tú te preguntas qué aprendí hoy te aseguro que vas a andar con una mentalidad bien diferente aprendiendo de todos lados aprendiendo de la persona que te limpia el parabrisas aprendiendo del vendedor de tacos aprendiendo del vendedor de la ferretería vas a andar aprendiendo de todas las personas la persona que estaba en el banco ahí en la fila al lado de ti y trata de preguntarte esto qué aprendí hoy y cuando te estás abierto al conocimiento y cuando estás abierto a qué puedo aprender de esta persona que me irrita es cuando tu mente empieza a dejar de a salirte de ese mindset de fanatismo que muchas veces todos podemos llegar a caer sin darnos cuenta o sea a lo mejor algunos dirían me acabo de dar cuenta que del fútbol a veces sí soy así y a veces le tiro carro a tal persona o hay personas que pueden que digan no me acabo de dar cuenta que tal persona estaba haciendo tal cosa los sábados y yo digo que los sábados no se debe de hacer entonces así hay muchos tipos de pensamientos trata de aprender de todos lo bonito de la humanidad es que todos somos diferentes todos pensamos diferentes pero de todos ellos podemos aprender cosas bonitas agarra todo lo bueno que te sirva para poder hacer de este mundo un lugar mejor y que todas esas diferencias realmente sean para complementar eso sí lo vimos en un capítulo la diferencia es en el que estás dudando y pensando así como pero bueno casi casi la raíz de muchos muchos males es el fanatismo no caigamos en él siempre con una mente abierta mentalidad abierta en todo este tipo de cosas todas las ideas y siempre a darle con todo redes sociales chicos por allá déjenme a las redes sociales ah me estaba haciendo la voz de Barney en redes sociales ahí punto chavimón tu amigo Nacho por ahí los esperamos chicos y recuerden suscribirse dejarnos sus comentarios preguntas quejas sugerencias ya dije la verdad me repetí este y pues a Meni que le encanta llevar la contraria ahí le dejan también sus diferencias y opiniones por favor a mí me encuentran como Meni05J en todos lados Manuel García para que vayan a dejarme sus diferencias la red del negocio Flying Freedom y termino como diría el buen maestro Delgadillo sobre la sabiduría este dice ahí en uno de sus canciones el que sabe sabe muy bien que no lo sabe todo pero el que no sabe Nijota ni siquiera tiene modos de enterarse que no sabe a menos que alguien se lo indique que alguien que sabe que sabe llega con el que no lo sabe y le pregunta ¿y tú qué sabes? y luego le responda esto tú no lo sabías más este dice Delgadillo la sombra de una duda perturbó mi corazón y llenó de ligereza mi inequívoca razón porque ¿qué tal si aquel que no sabe sabe otras cosas distintas de las que conoce el que sabe y ahí la sabiduría del que no sabe saber ciertas cosas conocidas que habrá que reconocer ¿qué dije en todo este trabalenguas? hay que aprender hay que acercarnos a las personas y a aquellos que están muy cerrados tratarles de hacer entender lo que no saben y digo un aplauso para Meryl y pues sí hay que ser conscientes que hay mucho conocimiento del cual somos ignorantes y no tenemos todas las perspectivas de hecho eso es algo muy bonito que también ya hemos hablado de la amistad que nos ayuda a tener otras perspectivas y a entender otras realidades que es también cuando puede uno crecer el otro consejo que le daría a todos los que nos escuchan es enamórense del desarrollo personal el desarrollo personal es crecer en ti todos los días buscar la mejor versión de ti que aunque ya eres la gran versión de ti es vivirlo día tras día a ir avanzando en el camino disfrutarlo ir creciendo pero cuando te enamoras de ese crecimiento no estás buscando a quien atacar no estás buscando hacerle daño a nadie estás buscando crecer avanzar servir no estoy de acuerdo no, no se enamoren del desarrollo del desarrollo personal enamórense de mí ay pasillo enamórate de mí en redes sociales David Paz Paz de CP en todos lados ahí ya se lo saben ahí lo ponen cualquier pregunta mensaje queja lo que quieran si quieren que hagamos preguntas sobre algún tema en específico si les interesaría estar presentándose aquí en el podcast o que vayamos a grabar algún lugar diferente que vayamos a visitarnos a su ciudad y grabar un capítulo estamos abiertos para ellos estamos con la intención de hacer todo esto para transmitir todas las cosas que nos han servido en nuestras vidas poder compartirlas con el mundo porque sentimos que cuando comparte eso bonito que has recibido todo se multiplica y así es como se va creando la abundancia mientras más das más recibes de hecho llega un punto en el que tu jarrita se expande y se expande y se expande por andar derramando tanto y siento que es una gran bendición el poder tener gente tan bonita gracias por escucharnos a todos y nos vemos hasta la próxima pregunta es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de que buena pregunta estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas no olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo hasta la próxima pregunta chingues un madre en la américa en la américa Nroph ¡Hajajajajajajaja!